El partido entre Manchester United y Sevilla en la Europa League dejó una preocupante noticia para la selección argentina. Lisandro Martínez, titular en el equipo inglés y defensor del albiceleste, sufrió una lesión en el tobillo durante el encuentro y tuvo que abandonar el estadio en muletas. La imagen de Lisandro Martínez saliendo del campo de juego en Old Trafford, en compañía de sus compañeros de selección Gonzalo Montiel y Marco Sacuña, es un gesto que demuestra la solidaridad y compañerismo entre los jugadores argentinos. Lisandro, quien se torció el tobillo y se cree que sufrió una rotura en el quinto metatarsiano, salió del campo de juego en medio de la preocupación de sus compañeros y el cuerpo técnico. El partido que había comenzado con un doblete de Marcel Savitzer a favor del Manchester United, determinó un empate 2-2. Fue con dos goles en contra de Malasia y Harry Maguire para el Sevilla, este último sobre la hora. Y si querés seguir de cerca la evolución de Lisandro Martínez, Paulo Dybala y la actualidad de la selección argentina, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para más noticias. Y volviendo a la Europa League, otro jugador argentino que también sufrió una lesión en la competición europea, fue Paulo Dybala, delantero de la Roma y campeón del mundo con la selección argentina. La joyita salió lesionado en el partido de ida de cuartos de final contra Feyenoord de los Países Bajos por una dolencia en el aductor derecho. Ante estas situaciones, el director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, estará siguiendo de cerca la evolución de Lisandro Martínez y Paulo Dybala, jugadores que son muy importantes de cara a los próximos compromisos del albiceleste. La solidaridad y el apoyo entre los jugadores argentinos en el fútbol internacional es un claro ejemplo del espíritu del equipo que caracteriza al Scaloneta en su camino hacia los próximos objetivos, como la Copa América y el Mundial. Y si llegaste hasta acá y te gustó el video, te invito a que nos dejes un like y te suscribas. Nos vemos en un próximo video.